qué rollo mis amigos de youtube pues acá les voy a iniciar un nuevo vídeo y pues en este vídeo ya se la saben va a tratar de que seguimos haciendo la sombra entonces ahorita vamos a ir a pegar lo lo que nos faltan los refuerzos y pues después ya les voy a grabar el laminado cuando pongamos las láminas y todo ese rollo y así que amigos espero les guste este vídeo pues acá les muestro como se viera así tener dos empacadoras esta que es de acá de la casa y esta que es de un amigo y que creen que vamos a hacer con esta pues la vamos a componer que trabaje al 100 y pues acá va a salir un buen vídeo amigos para toda aquella gente que ocupe saber qué rollo pues acá les voy a grabar un vídeo pero pues este vídeo lo tendrán que esperar ahorita vamos a ir a acabar el trabajo que tenemos y pues así que ya cuando se nos acaba el trabajo allá pues ya nos pasamos acá a trabajar en esta empacadora y ya les muestro qué show que hace cómo trabaja así que pendientes en este vídeo que les voy a grabar en esta empacadora así que vamos a darle al jale un rato amigos guachen pues ahí así va ahí están metiendo los refuerzos ahí te dice lo grabé no lo sacamos hasta abajo porque se va a ver feo donde le estamos sacando abajo es de este lado ahí está quedando más reforzadito y pues ahí así va quedando sale amigos así que ahí les mostraré cuando ya esté y ya se haya acabado todo de poner todos los refuerzos y ya luego nos seguimos en las láminas ah bueno pues vean acá ya se acabó todo de reforzar y ahora sí a poner la lámina guachen ahí así quedó ya nomás nos falta reforzar allá del muro meterle otros refuerzos porque para que esté más seguro pues ahí así quedó amigos guachen pues le vamos a seguir dando guachen pues ahí así quedó y ahora sí ya quedó listo para subir la lámina y pues ya se acabó el jale ahí ya lo reforzamos bien no creo que se despegue y se caiga y pues ahí así quedó amigos guachen entonces ya vamos a subir la lámina y así que sigan viendo qué rollo amigos pues acá ya vamos a subir la lámina ahorita allá atrás vamos a poner un hilo para que nos vaya guiando las vamos a poner este hilo para que nos vaya guiando las láminas a modo de que nos queden bien derechitas o algo derechas así que ahorita vamos a empezar a subir las láminas y pues ahí les vamos mostrando qué chavo amigos guachen pues acá ya pusimos la primera ahí así van a ir quedando acá lo estamos subiendo con el lazo y pues ahorita vamos a seguir subiendo más y pues ahí así va a ir avanzando el jale amigos ya con polo vean amigos pues ahí así va quedando la sombra se ve chistoso dice la señora vean está comiendo su naranja y se ve chistoso porque vean los fierros están sesgados y las láminas están derechas pero pues solamente así va quedando bien vean queríamos que agarrara esta forma que se viera bien derechito y hasta allá en los tramos en estas cuchillas van a quedar pero acá hay láminas acá tienen láminas y pues le dije si las quería usar pues esas láminas aunque las mocháramos pues ya las poníamos allá en las cuchillas como vean como ya están torcidas ya están feas pues nomás les quitamos los juegos y pues ya se componen y se meten ahí y pues ya queda bien pero vean ahí así va quedando amigos ahí como pueden ver es el primer techado que me aviento y pues no sé si esté bien o mal pero pues ahí va quedando mientras de sombra y no se caiga no hay pedo va a pasar como la vez pasada cuando subió el fierro le dije a la señora ojalá no pase ningún temblor y tembló ese día ya lo había yo predigido tembló pero pues no se cayó pero pues menos mal ya está reforzado ya ahorita ya no se cae así que ahorita le vamos a seguir dando acá vamos a subir otras láminas y ya se acabó ya más hacen falta acá como tres para cerrar y cortar los pedazos que van a ir en las orillas y pues ahí quedó bien wechen amigos pues ahí así quedó la sombra gracias a estas dos personas que echaron la mano y pues ya se acabó vean lo que estaba descuadrado como quedó ay así quedó esta sombra amigos vean a lo mejor los montañas se nos torcieron pero las láminas acá no hay falla vean estas si las tratamos de sacar lo más derecho que se pudo ahorita les voy a mostrar acá arriba que show como se ve vean ahí así quedó amigos watchen ahí así quedó amigos y pues esto fue todo lo que se pudo hacer y lo que se hizo amigos vean y pues ahí así quedó esta sombra y pues espero y les haya gustado este video creo que fueron tres videos que saqué acá y pues este ya fue el último y pues ya hoy por fin se acabó este trabajo y pues ahí así quedó amigos vean acá lo que estaba descuadrado metimos láminas largas acá metimos las láminas largas y ya ahí ya fuimos mochando igual allá para que acá nos quedara todo bien derecho y pues ahí así quedó amigos y bueno espero que les haya gustado este video y pues nos vemos al siguiente video así que vamos a ver Gracias.